Ya que me dijiste que tú me llamaste, no vi el celular y tú te encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde, a veces los lunes y a veces los martes Yo pedí la cuenta pero se tardó o no llegó o qué sé yo, sí, sí No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Y a mí conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Y a mí conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Ok, a las cinco nos besamos y a las siete te acosté Y si mal no recuerdo hasta en la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas carita, yo no sé qué fue Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos, menos tomando guaros Se mete entre las venas, la música que suena, no hay nada que nos cena No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Si tú sigues odiando, ya tú me conoces Baby, escúchame, lo que sea que hice no me acuerdo bien No hay explicaciones, quiero que me perdones, no lo vuelvo a hacer Aunque no es mi culpa, siempre me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas Pero a quién engañas Han pasado dos horas y tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la cagué porque estaba confundido Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la cagué porque estaba confundido